¡Hola, hola amigos! Bienvenidos a un vídeo más de Phantom Pain. ¡Vamos! Tienes que llegar antes de lo que quieran. ¡Bienvenido aquí! Hay una foto del target en tu eye-droid. Una cosa más. Aparentemente, uno de los luchadores de Hamid survived. Está desaparecido, pero si lo puedes encontrar, nos puede llevar a nuestro target. ¡Bienvenido, boss! Hemos hecho un poco más de... un poquito más familiarizado con el tema del arma, de todo, de la forma de jugar. Y bueno, en este capítulo, que es una misión de historia, vamos a tratar de recuperar un arma que los Estados Unidos suministró a una de las fuerzas de acá, de resistencia de Afganistán en contra de la invasión de los rusos. Y bueno, en esta oportunidad nos toca adentrarnos en unas cuevas, donde vamos a tener la oportunidad... la oportunidad, perdón, de tratar de recuperar esa arma antes que los soviéticos puedan obtenerla. A ver, vamos a ir despejando el camino un poco con el tema del... porque vamos consiguiendo algunos... algunos puestos de vigilancia como aquel que está allá adelante. ¿Verdad? ¿Dónde? No vemos hasta el momento señales de... ahí está uno, ¿sí? Sí, ya hemos mejorado algunas de nuestras herramientas, la Mother Base está mucho mejor, ya la van a ver en un capítulo más adelante. Y bueno, no vamos a, lógicamente, pasar todas las misiones secundarias, pero es complicado, no... Es complicado, perdón, llevarles todo, exactamente todos los capítulos, todas las misiones, porque son realmente muchas, pero sí el modo de historia. Dentro del modo de historia, recuerden que estamos junto a Miller tratando de conseguir misiones y fondos que nos den dinero para poder aumentar nuestra capacidad dentro de la Mother Base, reclutar personal para nuestra organización crecer. A ver, no es necesario que podamos, que tengamos, en este caso que enfrentarnos a esta gente podemos... Estamos grabando, y por supuesto el tiempo es oro, tratar... Ay, nos están viendo, nos están viendo, nos están viendo, allá casi nos ven. Si nos ven, le damos blomo. A ver, aquí nos escondimos. Uf, se estuvo cerca. Vamos a ver, si... Miren, ya tengo un sniper. Amo los snipers. Siempre ha sido así. En todo mi videojuego, miren lo sabrosito que suena, miren, miren, miren. Toma. What the hell, dice él. Aquel quiere bajar, pero yo no lo voy a dejar, ¿por qué? Uf, quedó inconsciente después de la caída. Ese que dice 43 ahí, está todavía con... Está buscando, ahí viene. Y viene para acá, de frente. Y toma. Me vio. Estoy cargando el arma. Me estoy acercando y... En la cara. Muy bien, está listo. Bien, podemos avanzar entonces. Entonces, a mí me gusta el sigilo, pero no es mi favorito. Ahora, este juego, a diferencia de los otros Metal Gear, he notado que el sigilo es fundamental y vital en algunos casos, ¿no? Porque, si no lo hacemos, miren, ¿por qué tenemos que hacer esto? Esto es dinero, señores, y bastante. 10.000 y bastante. Le decía que si no hacemos el sigilo, realmente vamos a quedar muy expuestos. Aquí está uno que está inconsciente y... Vamos a... Llevármelo. Bien, aquí está. Entonces pasamos a esta primera parte. Seguimos avanzando... En dirección... Allá, a la base de la mano. Bien. Voy a pasar entonces lo que es esta montaña. Después esta... Y llegar hasta acá. Cuando esté más cerca, entonces volvemos. Quédense aquí. Allá vas, Ney. Esta misión es buena. Muy bien. Aquí estamos. Ya estamos mucho más cerca de la zona donde están las cuevas. Pasamos dos puntos de extracción. Hay un helicóptero por allí que anda rondando. Ya estamos llegando al fuerte Smash Save. A ver, aquí pueden... Vamos a mostrar el mapa. Veníamos avanzando desde acá, donde inicialmente comenzamos. Este es un puente que había acá. Avanzamos. Llegamos con el cabello para acá. Y este es un helicóptero que anda por allí rondando. Que si nos ve, bueno. Nos pilla. Y estamos en problemas. Pero aquí vamos. Aquí vamos. Ahí están las cuevas. Bien, hay que encontrar a Esmoni B. Que es el arma. Bien, de acá vamos a poder darle un repaso. Y marcar todos los enemigos, ¿no? Esto es fundamental. Esto de marcar es fundamental para el éxito de todos. Porque tener identificado en el mapa dónde están los enemigos. Por supuesto que es una gran ventaja, ¿no? Hay un prisionero que... Esto parece una reja, pero no está allí. Hay un prisionero que aparentemente tiene información. Y lo capturaron. Miren, allá parece que está. Vamos a ver. Ahí hay algo. Ahí lo llevaron. Ahí está el prisionero. Bueno, esa es nuestra primera misión antes de entrar a las cavernas. Tratar de llegar a él e interrogarlo. Para que nos dé detalles. De... Cómo, ¿no? Pudo... Dónde está escondido este armamento que dotaron los norteamericanos a los lugareños afganos. Y ahora está en problemas. En peligro de caer en manos equivocadas. Vamos a seguir viendo acá. Sí, escaneando. Oye, me gustaría poder despejar toda esta zona. Honestamente, me gustaría despejar toda la zona. Y ir avanzando poco a poco hasta allá. Aunque no va a estar fácil. Hay mucha gente. No va a estar fácil esta misión. Va a estar interesante. Vamos a ver cómo nos ingeniamos. Para poder... Conseguir, ¿no? Que... El éxito total. A ver. Aquí hay unas... Unos trailers, algo. Aquí nos vamos acercando. Y nuestro primer objetivo va a ser... El de la antena. Evidentemente, el de la antena... Este chico... Este soldado... Va a ser el primero en que vamos a tratar de dominar, ¿no? De controlar. Lo vamos a hacer por la vía del arma. Ah, ¿verdad que no tenemos? Uf. Ahora que recuerdo... Estamos en problema porque no tengo silenciador. El silenciador se nos acabó en camino para acá. Y... Entonces, voy a pausar un momentico. Y... Al regreso, entonces, mintalo acá. Porque voy a pedir provisiones con el... Ok. Ya tenemos ya nuestras municiones completas. Pero todavía siguen apareciendo más y más soldados. Y ahora la situación se está complicando porque está amaneciendo. Y esto no estaba en los planes, señores. Está amaneciendo. Y esto es mucho más complicado. Si esto estalla. Acá. La plomamentación. Vamos a tener pocas posibilidades de vivir. Con el sol allí... Es mucho más difícil. Pero nos hemos tardado... Casi una noche en venir para acá. A ver. Y... Ok. Este está dormido. Ya salimos de uno. Y... No. Los enviamos. Ok. Diamante. Provisiones. Bien. Ok. Ya enviamos el primero. Miren, un afiche. Vamos a llevar. Modelo erótica vertical. Bien. Vamos a seguir. Ya nos quitamos a uno de encima. Este era el que estaba allá haciendo guardia en la torre. Y mientras yo estaba esperando... Miren el diamante. Agarra el diamante. Mucho dinero. Miren, yo estaba esperando el dinero. Perdón. Yo estaba esperando las armas. Pues amaneció. Y él se vino hasta acá. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver si llegamos con mucho cuidado. Hay tres vigilando al chico que tienen atrapado. Y quiero realmente liberarlo porque quiero interrogarlo. Porque puede ser una fuente de información importante. Miren, aquí tenemos un túnel para entrar. Vamos a ver si esta es una opción que podemos utilizar para... A ver, con cuidado. Uy, 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 viene uno, viene uno, viene uno, viene uno, vamos a esperarlo aquí, agachadito así, con esta que es de dormir, ahí debe estar por venir, ahí debe estar, somate, que regresó, dejé de verlo, ah, ahí está, mire, se lo llevan, se lo llevan, Vamos a marcar a este porque no lo tenemos marcado. Uy, ya va. Perdón, perdón. Ah, me van a ver, miren. Ok, y se durmió este. Y es el de atrás también. Por suerte los pudimos dormir a los dos. Hay un tercero. Ahí está, durmió también el tercero. Uf, tuvimos suerte acá, eh. Poco de suerte. Poco de suerte. A esto honestamente me gustaría pegarles un tiro. Uy, uy, me vieron. Vamos a dormirlo. Uy, ese sonido no me gusta. Ese es el de detección. Bien, esto no era lo que esperábamos. Pero, ahora la posee de aquí. Le van dos. Tres. Esto no es, esto no es. Hay un diamante brillando ya al final. La tentación, la tentación, la tentación, la tentación. Ahora sí, vamos a... Allá viene todo, allá viene todo, allá viene todo. No, aquí no va, ese no va a funcionar. No. Están viniendo para acá. Pero vamos a quedarnos acá. Miren, tenemos es que montarlo en el hombro. Ok, hay que extraerlo de acá. ¿Aquí puede? No, no puede. Rayo, esto va a ser muy complicado salir. Ah, ya nos dieron, nos consiguieron. Nos encontraron. Hay que soltarlo. Por acá. A ver. Y de aquí. Plomo. Vamos. Está uno. A ver. Yo tengo un franco de tirador también que pudiera ayudarnos. Ojo, ya va, tiempo. Yo quiero... Estos mueran porque yo estaba inconsciente aquí. A ver. Vamos a extraer esto y después nos encargamos. Y extraerlo es así, señores. Lo ponemos acá. Y... Listo. Se va este. Ahora sí, nos podemos tranquilos, tranquilamente enfrentar a estos bichos. Y comenzamos con este que no sabe dónde estoy, que no sabe que vengo aquí, que no sabe que está a punto de morir. Bien. El paso del prisionero que trajiste era sobreviviente de Hamid. Sí, muy bien. Ya tenemos la ubicación. Ya tenemos la ubicación. Diríjate allá y recogedla. Muy bien. Ya tenemos la ubicación. Nos la dio. Pero todavía siguen viniendo muchos. Así que vamos a tratar de utilizar el sniper. ¿Qué les parece si probamos... ...por lo menos uno que matemos con el sniper? Es bueno. Este quedó vivo. Así que hay que rematarlo. Ahora sí se me dio. Bien. Uno menos. Esto fue con sniper. Vamos ahora a buscar a otro. ¿Ven? Y... Toma. En la cara. Muy bien. Y... Toma. ¡Epa! Le di, le di. ¿Qué pasó? ¿Qué mentira? Cuidado. Vamos a escondernos otra vez acá. Allá va uno corriendo. Que no está marcado. Ah, y ese sí murió. Listo. Mira lo que tengo. ¡Uf! ¡Uf! Uno flotó. Quedan cuatro segundos lo que tengo acá. ¡Uf! Lo pelé. Vamos a ver otra vez. Listo. El primero, pero... Hay que darle en la cabeza para matar. ¡Uy! En el culito. ¡Uy! Cuidado, cuidado. Nos están dando. Nos están dando. Nos van a protegernos. Pero... Está funcionando esto del sniper. Está funcionando porque... ¡Asomado no! ¡Asomado no! Vamos a ver por acá. ¿Cómo va esto? Esto es buena idea siempre. Ah, pero este sniper todavía no está en función tan poderoso. ¡Uy! Bien. Se asomó. Y lo matamos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dispara? Creo que vamos a tener que buscar... Nuevamente reconocimiento, ¿no? Sí. Porque... Están llegando. Y... Y de verdad que... Bueno. Pero de alguna manera vamos a ver dónde está... Está adentro. Es decir, hacia allá. Bueno, vamos a adentrarnos entonces. Ellos quieren venir que venga. Así que hacia acá, hacia adentro. Es que está el arma. Oh, esto está bloqueado. ¿Y entonces? ¿Para acá, para adentro no hay nadie? Esto está bloqueado, ¿eh? Bien. Vamos a tratar entonces de salir de este atolladero. Y el helicóptero que está por allá, ya les cuento. Lo que sea. Bien. Listo. Recuerden que estamos buscando un arma. Ya logramos subir. Despejamos la zona. Ya no hay gente afuera. Por lo menos por ahora. Y ahora que estamos en las cavernas, en estos túneles. Vamos a tratar de ubicar el sitio que allá está marcado. Que es ese amarillo. Que nos va a llevar a donde está el arma, ¿no? Que estamos buscando. Así que vamos a subir por acá. Ah, miren, diamante. Diamante siempre es importante. Sí, señor. Bastante. Miren. A ver, sí, por acá. Esto es, ¿qué es? Ah, esto es para bajar. Creo. Estamos, de hecho, en la parte de arriba. De. Eh. De donde está el campamento, ¿no? Enemigo. Y esto siempre es bueno agarrarlo. Porque son materiales para llevarlo a la Mother Base. Y para poder ampliarlo. Así que no es malo. No es descabellado que estemos por acá. Haciendo estos recorridos. Porque, por supuesto, no voy a permitir. Recolectar mayor tipo de. Eh. Que yo vengo por aquí cantando así, tranquilo, hablando. Y. Se me sale un bicho. Ah, no creo. No hemos limpiado la zona. Pero por aquí, por lo menos, la seguridad bastante ineficiente. Hay varios sitios aquí que yo conozco que se van a hacer. Bien. Seguimos avanzando. A ver. Ok. Vamos a regresar entonces. Ya habíamos pasado por esta zona. Habíamos que revisar. Fue bastante buena. Conseguimos varios diamantes. Y ahora seguimos avanzando. O sea, al final. Porque. En 120 metros. Está. Nuestro objetivo. Que es. Eh. Este arma, ¿no? Un arma. Importante. Que. Suministraron los norteamericanos. A ver. Estamos llegando. ¿Qué es esto? Un rechuelo. A fondo. Vemos. Sí. Y. Aquí sí vamos a andar peligrosamente. Aquí. Ya. En esta. Sí. Vamos a andar con cuidadito. Porque lo show. Allá en 50 metros de alarma. Vamos a ver. Deberíamos revisar también. Eh. Aquí está el arma, señores. Estamos llegando. Pero aquí no hay nadie. Vamos a entrar a ver. ¿Quién habría pensado que hubiera quedado ahí? Ok. Honeybee, señores. Aquí está. Uh. La tenemos. Ok. Ahora. No podemos usar. Ok. No podemos usar la Honeybee, señores. Dejen la tentación. Y no vamos a usar esta arma. Vamos a andar tranquilito con nuestra arma. Normal. Así que bueno. Ya la tenemos. Esperemos que sea tan sencillo como esto. Recuperar esta arma letal. Y salir. Llamar al helicóptero. Y chao. Y así. Todos somos felices. Y no pasa absolutamente nada. Y. Y va. Y va. Nos vamos a la Mother Base. Necesitamos una ducha. Es importante para recuperar energía. Y no pasa nada. Vamos a ver por acá. No. No hay elementos. No hay objetos, ¿no? Que tomar por acá, ¿no? No hay nada interesante. A ver acá. No. Creo que. Es momento entonces de salir de acá. Sí. Vámonos. Por acá es la salida. Bueno. No lo sé exactamente, pero. Si nos dejan esto. Allá está el helicóptero. No me hagas jugar esto contra el helicóptero. No. No podemos usarla. Aquí está la salida, señores y señores. Ya vamos a. Lograr. ¿Qué pasó? Oh, oh. Esto no me gusta. Cielos. Vamos a disfrutar de esta cinemática. Vamos. Aquí va a ocurrir algo. Tenía rato que no ocurrían cinemáticas. Esto es porque. Esto es una misión. Una misión. De la historia. Cuando está el ambiente así. Aparecen los cráneos. No quiero tener un enfrentamiento ahorita con ello. Vamos a ver qué va a ocurrir. Otra visilla. Extrañamente. No la terminamos de matar. O de dispararle. No, no. No, yo creo que sí. ¡Guau! ¿Qué pasó? Nosotras focamos una especie de malo mecánica. ¿Qué es esto? Recuerden ingresar a www.crazygames1.com Y vas a estar mucho más cómodo que lo que está ahorita Venom Snake. Snake, perdón. Snake es el de Harry Potter. Estamos atrapados. www.crazygames1.com Allí pueden alquilar este videojuego. Y muchos más. Créanme que hay muchísimos. Y a un precio extraordinariamente económico. Todo en juegos digitales. No. Este es... Es cool face. My, my. How you've changed. You became a demon for such little weapons as that. Well, I'm sure you'll see the bigger picture eventually. Wow, los cráneos, miren como corren los cráneos. I'll see you in hell. Boss. ¿Por qué nos mató él cada vez esto? Bueno, comenzar a... ¿En qué anda es cool face? Como en una especie de robot. ¿Qué diablos fue esa cosa? ¡Era enorme! Increíble. Esto se está poniendo... Una nueva Metal Gear, ¿será? Bueno, bueno, bueno. Después nos encargamos de ver qué carrizo era eso. Por lo pronto... Esto es batalla con los skulls. Contra los cráneos. La primera. Ok, vamos a tratar de... ¿Qué es esto? Ah, hay un soldadito. Mira lo que son capaces de hacerle... A los... A las personas. Los cráneos. ¿Qué demonios son? ¿Qué demonios son? Impresionante. Este de azar es la niebla. Los skulls. ¿Qué está haciendo con ese soldado? Ok. Vamos a tratar de identificarlos. Uh, me está disparando. Ok, comienza esto. A correr. A correr, señor. A correr. Bien. Uy, ese llegó, ese llegó, ese llegó. Vamos. Llevo uno. Vamos. No son inmortales. Ya pudimos ver que no son inmortales. El tema está... El tema está en... En correr. Bueno, no le escapamos. No, no creo. No creo. Vamos a seguir corriendo. Voy a tratar de huir. De estas cosas. Creo que encararla no es el mejor... De la mejor forma. Voy a tratar de huir. ¿Qué llegó? Llevo uno. ¿Dónde está? Allá viene uno, mire. Ok. Somadito. Ese llevó bastante. Vamos a seguir corriendo. No podemos permitir que... ...llos nos intercepten o se nos acerquen. Si nos acercan, sacan una especie de pala. No sé cómo llamarlo. No puedo correr. No puedo correr. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Huir, huir, huir de esta zona. Vamos. Caballo. El caballo sería una buena opción en estos momentos, ¿no? No sé si lo podemos llamar rapidito. Ya va, ya va, ya va. Y yo en otros... Caballo es así. Vamos. Ya lo llamamos. Uy, no, no. Están dando duro, man. Están dando duro. No, no. No mueras, un man. Salimos. Salimos. Logramos. Parece que sí. Parece que sí lo logramos. Parece que sí lo logramos. Parece que sí lo logramos. Y traiga el target. Bien, bien. Creo que lo logramos. Uf, pero estamos bastante heridos. Allá viene el caballo. Todavía el tema... ...del... ...del... ...del helicóptero, ¿no? Que anda por allí, para variar. Le decía que en la zona de extracción... ...perdón, de... ...extraímos al cachorrito. Y cuando llegamos a la madre... ...a la mother base... ...o a la clase madre... ...fue bueno porque... ...nos estaba esperando a Oncelot... ...con el cachorro... ...nos dijo que no los iba a cuidar... ...y que bueno, tenemos un perro. Tenemos entendido que debemos... ...debe crecer, ¿no? A ver si crece y... ...todo nos va bien con ese cachorrito. A ver. Listo. Llegamos. Caballo. Vete. No nos vamos. Esta misión, señoras y señores... ...la hemos... ...superado. La hemos superado. Bien, aquí estamos llegando entonces... ...a la mother base... ...levo de recuperar el arma. Y vamos a ver qué ocurre. ¡Epa! Ah, práctica. Práctica. Práctica, ¿no? Muy bien. Estamos practicando nuestros reclutas. ¡Epa! Muy bien. Como lo enseñaría a revolver. ¡Oh, Charlotte! ¿Qué le quedó borrada? ¿Qué le quedó borrada? ¿Ves eso en los películas? Es un automático. No te preocupes de intentar despejar el recorso. Lo haces con un revolver. Nosotros, Diamond Dogs... ...es ahora una fuerza que se reaccionan. Tenemos atención del mundo. No somos una milicia tribal. Así que no actes como uno. Y ya no… ...ahí aprende a cómo un ejército en el recorso. ¡Gracias! ¡Agracias! 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 Fue un poco divertido, bastante bien. ya la Mother Base ha crecido más, allá están unas plataformas de más, que se hizo revolver siempre lo he tratado de buscar acá y nunca lo consigo pero bueno quien sabe donde estará lo cierto señores y señores que estamos aquí en la Mother Base, gracias por haber sintonizado, por haber estado acá en este video, una nueva misión las cosas se están comenzando a poner un poco más tensas, más interesantes que es lo que está haciendo Skull Face en Afganistán que es lo que quiere decipher, nosotros vengarnos de ellos por todo lo que nos han causado y por supuesto averiguar que es lo que traman ellos acá, señores y señores recuerden compartir el video, darle like si les gustó, si es primera vez que llegan acá, pues se los invito a que se den un paseo por todo, no miren para allá, estamos hablando aquí les recuerdo que pueden dar su paseo por el resto de nuestros videos, nuestras series dejar su comentario, sus likes, suscribirse al canal que es muy 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 importante para seguir creciendo, dejen su like para que sigamos apoyando esta interesante serie de Metal Gear Solid de Phantom Pain señoras y señores recuerden enviarle un disparo a la luna ¡Huranimat!